Buenas noches a todos. Los invitamos a la inauguración formal de la exposición. Nos van a dirigir unas palabras los curadores de la exposición, Judith Gossiol y José María Gutiérrez. Y después el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Entonces, en primer lugar, José María Gutiérrez. Hola. Bueno, primero que nada queremos agradecerles que estén aquí. Y vamos a solamente agradecerle a toda la gente que no aparece en los agradecimientos formales y merecidos que están en el catálogo. Y que es la gente que Contrarreloj estuvo trabajando hasta el día de hoy para que lo que están viendo suceda. Muchos trabajadores de la Biblioteca Nacional han intervenido y han montado, diseñado, pensado, editado, colgado, limpiado, barrido. Han comprado tornillos en su último momento y lo han hecho, más allá de los sueldos que cobran, lo han hecho con las ganas de hacerlo. Y por eso lo que se ve bien en la muestra tiene directa implicancia en ello, en lo que están viendo. Y creo que tiene que ser valorado y, bueno, por eso lo estamos mencionando, porque eso no figura en el catálogo y los nombres de estas personas no los vamos a recordar. Pero existen y están y han trabajado para que esto esté funcionando y que lo puedan disfrutar. Nos han apoyado un montón. Queremos también agradecer que sí están en el catálogo todas las personas que prestaron materiales, que son los materiales que ven expuestos, que están exhibidos. Muchos de estos materiales ya forman parte del archivo que se creó el año pasado en la Biblioteca Nacional y que es el único archivo que existe de humor gráfico de historietas en la Argentina y que es una demanda que Trillo y Sacomano habían explícitamente expresado en su historia de la historieta argentina en 1980, el libro de récord. Algunos de los autores que nos prestaron materiales, lo van a ver en los carteles, dice Colección Biblioteca Nacional, ese material ya forma parte, no de la Biblioteca Nacional, sino de todos nosotros, de los argentinos. Y de todos, esta colección es de todos, es un archivo que se está creando con muchas donaciones. La muestra surge a partir de la donación que hace la familia de Trillo, de los libros, muchos de los cuales ven en una vitrina al comienzo, al ingreso del tercer piso, que trae para la biblioteca y creo que para los argentinos, un montón de la obra de Trillo que estaba inédita, que no está disponible para nosotros. En librerías no está, en la Argentina es esa obra, como la de muchos otros historietistas. Y bueno, esperamos por lo menos poder repatriar toda esa obra, todo ese material, que es parte de lo más importante que hemos generado culturalmente los argentinos y que estamos generando. Me debo estar olvidando de alguna cosa importante. Nada, gracias y espero que disfruten la muestra y que la vean con la intriga y con la emoción con que se lee una buena historieta de Trillo. Nada más, gracias. Emprendimientos como este son emprendimientos que solo se pueden hacer con la solidaridad de los que están implicados. Entonces, por más que sea nuestro trabajo, lo podemos hacer gracias a todos ustedes. La muestra en particular y el archivo más en general existe, porque cada uno de los que contactamos generosamente ofreció parte de sus cosas y por eso, bueno, es el compromiso que tenemos para seguir y para que lo vayamos haciendo juntos porque se sostiene solamente con esas dos patas. Lo otro que quería agregarles es que Trillo sabía de la creación de este archivo vagamente, no sabía dónde lo íbamos a hacer, pero sí que teníamos la idea. Él nos había firmado una carta apoyando la idea y había ofrecido la donación de libros que ahora ustedes vimos y que con mucha generosidad la familia aceptó hacerla en lugar de él, bueno, hace un año y pico. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, yo, buenas noches en primer lugar. Agradezco esta profesión indefinible que tengo, que es inaugurar exposiciones en las que no he participado, enterarme recién de que se ha hecho, recién la estoy viendo. Y eso, lejos de permitirme declarar que soy un ocioso, me invita a suponer que estamos atravesando un momento de la Biblioteca Nacional de gran interés porque es una biblioteca llena de proyectos cuyas alternativas son no muchas veces fáciles de encontrarle su rastro, por dónde caminan. Hay una razón de estas, obedece la creación del archivo de historieta y que se hagan exposiciones como estas que no eran usuales en la Biblioteca Nacional, pero de esto no solo no quiero jactarme, sino decir que también llegamos tardes. Cualquier biblioteca del mundo, cualquier biblioteca nacional que vive más de lo que se imagina el lector que va solo a leer a la biblioteca de las grandes exposiciones, busca temas para atraer a grandes públicos. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia es una gran exposición de literatura pornográfica del siglo XVI, XVII, XVIII, que son mucho más interesantes que los años donde ya hay fotografía. Y es una exposición que llenó la biblioteca de gente. Uno sabría cómo buscar temas populares que convocan al lector real, que lee la gran literatura de muchas maneras y una de las grandes maneras de leer la gran literatura es leer historietas. Y cómo hacer exposiciones que buscan otro tipo de lector, que es el lector curioso y feliz de su propio fetichismo. No digo que el lector de historietas no sea un gran fetichista, creo que lo es. Y hay que enorgullecerse muchas veces de ser un fetichista moderado, un ultra fetichista que quizás devora la vida de alguien. Pero una dosis de fetichismo democrático hace bien a todo lector porque es su propio tema, su fanatismo oscuro, su predilección más inconfesable y los coleccionistas de esta muestra y muchas de las personas que están aquí tienen ese rasgo además de otros. Entonces nuestra exposición en la sala principal de la Biblioteca Nacional, que está en el primer piso, es la asamblea del año 13. Hay viejos papiros, documentos de hace más de un siglo y medio, la reproducción facsimilar del redactor de la asamblea y me parece que ese es, no diría el equilibrio, porque la verdad les debo decir que durante los años que estoy acá no encontré nunca un punto demasiado consistente en cuanto a equilibrios. Pero acá hay un tipo de lector y de lectura y de constructor de historias, de contador de grandes historias que el redactor de la asamblea lo tiene, era Montiagudo, lo tiene de otra manera, no hay historietas, los diarios no podían imprimir imágenes y sin embargo muy toscamente se cuentan ciertas historias que si le agarrara un trillo o un oestergel podría ser de ellas historietas más interesantes. Historias y relatos más interesantes que impacten de lleno en el sistema pedagógico argentino que está muy enmohecido por más computadoras que tenga. Entonces ahí viene también una cuestión interesante de qué significa la historieta en el sentido de si es o no la traducción de una literatura anterior, a veces algunos dirían más alta, y que podría imaginarnos en la situación de quien recibe en la historieta un tránsito, una traducción de lo difícil a lo fácil, de lo más erudito y complejo a lo más trivial y masivo, y no es así, la historieta creo que ha tenido que luchar un poco para conseguirlo y conseguir sus especialistas y sus teóricos, no viene a ser la mediación entre dos cosas que existían antes y que no se combinaban bien entre sí, entre el mundo cultural erudito, entre Thomas Mann y el vendedor de diarios de la esquina del Congreso, del Plaza de Mayo, que hoy se convirtió en un personaje importante. Entre esos dos mundos, la historieta no viene a hacer una mediación pedagógica, a veces viene a romper esas mediaciones con una lógica propia, un sistema de relato que le es propio. Y Trillo fue uno de esos grandes constructores e imaginadores del modo de participar en la cultura de masas y al mismo tiempo no hacer concesiones a la cultura de masas. Es decir, estar y no estar en ella, como hizo Borges. Borges se puede decir que es un historietista del mundo erudito y Trillo es un cuentista, a lo Borges, de un mundo cultural más masivo. Pero hay que olvidar el eslabón fundamental de todo esto que era la revista del diario Crítica, la revista multicolor de Crítica en la época de Antalio Botana, que se impuso esa mediación. Pero no terminó siendo una mediación, terminó siendo uno de los grandes ensayos eruditos de la prensa más sensacionalista que jamás tuvo la Argentina, como el diario Crítica de los años 30. Entonces esta muestra revela un poco la imaginación que fructifica en el novelista. ¿Por qué razón misteriosa Trillo no escribió una novela? Oester que le intentó pasar a zonas noveladas, su imaginación de novelista. Hay algo en el guionista, me parece a mí, como lector de grandes guionistas y de grandes novelistas, lo diferencia del novelista. Hay como un corte difícil de explicar por qué razón uno es guionista. Hay cierto tipo de escenas. Se diría que el guionista es un novelista que tiene imágenes tan fuertes que una novela quizás no la puede resistir y la tiene que pasar a un lugar que está cercano al cine, pero que tampoco es el cine. ¿Por qué razón no es el cine la historieta? ¿Por qué razón no hay una gran película llamada El Eternauta, aunque tantos lo intentaron? Es porque algo indefinible hace que sea un lenguaje propio, que no es fácil de definir cuál es la propiedad, lo inherente, lo que es realmente imposible de reducir a otra cosa que tienen las grandes historietas. Porque también en el mundo de la historieta hay una estratificación notoria entre las joyas más preciosas para el lector, especializado o no, y un mundo masivo de historietas que de cualquier forma no me parecen diseñables. De trillo me gustaría decir apenas algo, porque como todo fui un lector de trillo, pero un lector que no, digamos, que no lo leí específicamente en el diario para que no iba a la zona de las historietas para leer a trillo. Mi relación con trillo es el asombro que me producía un personaje como Loco Chávez, El Negro Blanco y Clara de Noche. Y ahí en esos tres personajes que son uno solo, me parece, me parece que hay una unidad, y es una unidad que por un lado tiene una fuerte atadura con la vida de un diario, es decir, no en vano estamos todos involucrados en el debate sobre un diario, el diario Clarín. Y las dos historietas que mencioné en el primer término son una historia formidable del periodismo argentino, es decir, es el periodismo argentino visto por el lado de personajes que tienen todo lo que tienen que tener en materia de ternura, en materia de lo que trillo creo que como muchos otros historiadores de la cultura masiva llaman los perdedores, que son personajes absolutamente simpáticos, no sé si hay que llamarlos así también. Pero le añadía que todo ocurría en una redacción y que estos personajes muy golpeados no habían perdido ni su capacidad de narrar sus desdichas y eran los más privilegiados en las áreas amorosas. Y las áreas amorosas tenían un tema de ensoñación, que es la ensoñación de toda gran ciudad, de toda gran metrópoli, podríamos decir, en una metrópoli fracasada hay un diario complejo y hay una redacción donde ser fracasado es una nota de extinción y donde la conquista amorosa es más fácil ahí. Y todo eso no es fácil contar en una novela, pero era sumamente fácil contarlo a Carlos Trillo. Y los personajes nos llevan, los nombres, los personajes nos llevan a... salvo el loco Chávez que ya de entrada se lo declara loco y su locura es una locura irresoluble, es una suave locura que muchos querríamos tener, la locura es la que deja pasar los días y le ocurren cosas que resuelve sin quererlas resolver. Digamos, hay una filosofía que se puede traducir a las grandes tradiciones de relatos sobre personajes urbanos. Y al mismo tiempo la historia de un diario, ¿no? No es posible contar la historia de Clarín sin contar la historia de cómo vio la redacción de Clarín Carlos Trillo. Y con el negro blanco se ocurre una transmutación en el nombre. El nombre habla de que es un personaje cuya sola pronunciación, el negro blanco, origina una incomodidad de la lengua. Origina esa zona gris donde las palabras no se sostienen. Eso se profundiza más en Clara de Noche. Es una apuesta ética muy fuerte. Es una prostituta que me parece... No me explicaba por qué la leía, sería porque me gustaban los dibujos del excelente dibujante, ahora no me acuerdo el nombre que lo acompaña. Por supuesto, hay ahí una resolución como mágica heredera de todas las chicas dibujadas a lo largo de la historia del dibujo del cuerpo femenino, desde el Renacimiento en adelante. Pero ocurre que en Clara de Noche, sin ser feminista, es un personaje profundamente sostenido en la enorme superioridad de su figura vital y de su oficio respecto a un pobre núcleo de hombres ansiosos y estúpidos que tienen dinero, grandes automóviles que viven mintiendo. Y se convierte en un personaje de una fuerza ética tal que un poco tiene ese toque artiano de decir que eran las revoluciones de los protíbulos. Y Clara de Noche aparece siendo una creación, con las historias que leí, del gran catálogo que se ha publicado, que surge cuando a Trillo se le invita a escribir una historieta de la gran puta. También esa transposición lingüística es interesante, eso lo cuenta él. Bueno, yo también quise agradecer que todos estén acá. Es una forma de apoyar la tarea de una biblioteca nacional que tiene, como ustedes imaginarán, mil problemas. Y al mismo tiempo, incluso el salario, como dice Gutiérrez. Pero tampoco es de los más bajos que hay en el país, tengo que aclarar también. Y que es una forma de apoyarla en su tarea de reconstrucción, que es infinita, de volverse más moderna, que es necesario, y al mismo tiempo no perder las tradiciones vitales que contiene de hace más de 200 años, pues, la institución fundamental de la Argentina. Y quiero decir que también el archivo de Historieta, cuyos fundadores son José María Gutiérrez y Judico Sciol, creo que están en el ámbito de la Dirección de Cultura, ¿no? Para mencionarlo, hace aquí el Grimso también, fundamental, ya que se mencionó a mucha gente aquí. Yo me sumo a esas menciones que son necesarias porque la biblioteca tiene mucho de fábrica, mucho de grandes vocaciones, un cierto porcentaje de pereza de todo tipo, que tiene toda institución pública, no hay por qué ignorar esto. Y al mismo tiempo es un gran barco que va andando en medio de los oleajes complejísimos de la historia del mundo y de la historia nacional. Así que que estemos aquí hoy es casi una gran excepcionalidad por la historia de Carlos Trillo y por la de todos nosotros, por la que debemos brindar. Bueno, buenas noches y gracias. 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 Gracias.